Esta historia de Anthony de Melo me gusta. Dice el sacerdote jesuita lo siguiente. Durante una de las recientes guerras entre la India y Pakistán, unos oficiales del ejército pakistaní fueron hechos prisioneros por los indios y custodiados como correspondía a su rango hasta el final de las hostilidades. Cuando llegó el día de devolverlos a su patria, se presentó un oficial indio, los puso en libertad, los acompañó hasta el límite de los dos países y les dijo, aquella línea de árboles que ven ustedes es la frontera entre la India y Pakistán. Una vez que la crucen, estarán en su tierra. Buena suerte. Los oficiales pakistaníes, al divisar su tierra, se llenaron de alegría, salieron corriendo, pasaron las líneas de árboles y al llegar a suelo pakistaní, se arrodillaron y comenzaron a besarlo, a derramar lágrimas de gozo y a decir, oh madre pakistaní, te amamos, te servimos, te veneramos, hemos sufrido por ti y por ti sufriríamos mucho más. Lo haríamos hasta derramar gustosos nuestra sangre por tu seguridad y tu gloria. Solo el pisar otra vez tu bendito suelo nos hace felices. En esto estaban los fervorosos oficiales cuando se les acercó corriendo por detrás el oficial indio que blandía unos papeles en su mano y comenzó a decirles en cuanto consiguió que le prestaran atención. Ustedes perdonen si les interrumpo, pero ha habido un error. Acabo de mirar bien el mapa y pakistaníes no comienzan esta línea de árboles, sino en la siguiente que ven ustedes 100 metros más allá. El terreno que estaban ustedes todavía pertenece a la India. Tengan la bondad de trasladarse un poco más allá y estarán en su casa. Espero no les haya causado ninguna molestia y vuelvo a presentarles mis excusas. Me gusta esta historia porque demuestra que las fronteras no son más que creaciones humanas, que las fronteras no son más que maneras de dividirnos. Por eso hoy quisiera yo invitarlos a ustedes a reflexionar en torno a los paradigmas excluyentes con los que construimos nuestra sociedad. Que tú eres de allá, que yo soy de acá, que tú eres blanco, que yo soy negro, que tú eres azul, que yo soy rojo. Todas esas cosas no son más que fronteras mentales que lo único que hacen es excluir. Aprende a valorar, aprende a amar al otro, aprende a respetar al otro y date cuenta que el otro es igual que tú. Sangra como tú, sufre como tú, llora como tú, muere como tú. Oye, el otro merece amor como tú mereces amor. Que no haya entre nosotros ninguna razón para excluir a nadie. Que no haya en nosotros ningún argumento, ninguna frontera para hacer sentir mal al otro. Nosotros necesitamos aprender a vivir en un mundo más incluyente. La frase del día, no excluimos a nadie. Todos somos iguales y tenemos el mismo valor. Temprano es más bacano. Tú sabes. En Olímpica Estéreo, el padre Alberto Linero. Escúchalo todos los días, en Temprano es más bacano. ¡Olímpica! ¡Se me dio!